Oye, pues ahora que han mencionado el tema de los suplementos, vamos a dar un pequeño salto. Porque la suplementación es un tema que sabes que es muy polémico generalmente, ¿no? Para población general, aparte como estás metida más en nutri deportiva, pues al final sí que tiene ciertos usos, pero también hay muchas sustancias, muchos compuestos que están ahí en duda y demás. A mí me interesa preguntarte, como nutri que estás en consulta, por un lado, ¿hasta qué punto tú consideras que la suplementación es necesaria o recomendable, por ejemplo, en los pacientes que tú tienes normalmente, si es algo que usas frecuentemente? Y en general, ¿qué opinión tienes? Porque yo creo que, como pasa siempre en nutrición, no es ni todo tan malo, ¿verdad? Ni todo tan bueno. Hay un poco de punto medio, ¿no? Sí, hay matices. Pero sí que es verdad que el mundo de los suplementos es un poco... Es muy amplio y complicado. Es muy amplio. También hay mucho vacío legal por ahí desde el punto de vista, ¿no? De decir que sí, que no. Pero bueno, básicamente yo en consulta, cuando utilizo suplementación o puedo recomendar, es cuando veo que puede haber una carencia nutricional por algún tipo de enfermedad o que estén haciendo alguna dieta más restrictiva en cuanto a una food map, por ejemplo, para tratar algún problema digestivo, pero esto es durante un periodo de tiempo cortito. Y en nutrición deportiva ya es otra cosa. En mi día a día siempre lo que intento transmitir a los pacientes es que lo que vamos a garantizar es que tengamos los nutrientes necesarios con la alimentación, que es la base. Si no tenemos la base bien consolidada, si no hacemos bien esto, que es la base de todo, ¿no? El comer de manera saludable, ya te puedes suplementar con mil potingues que no conseguiremos nada. Porque además también en base de la genética, ya lo sabes, ¿no? Hay suplementos que igual no los absorbemos... Como tan inciertos a veces, ¿no? Los beneficios que pueden tener, están muy cogidos con pinzas... Sí, en función de si el origen del suplemento es más químico, más artificial, por la genética que uno tenga... Ah, también influye. Influye en cómo absorbemos y asimilamos esos nutrientes. La nutrición es algo tan complejo. Por ese lado, es una de las partes que hay... Yo digo, menos mal que no soy nutrital, porque lo veo... La parte de consulta es súper complicada. No sé si algún día, a lo mejor, termino haciendo la carrera, doble grado y tal. Porque yo sí que tengo un máster en nutrición y salud, pero obviamente, muy importante, no permite ejercer como nutricionista ni como dietista. Solo permite la carrera universitaria y el tema de FP, ¿no? El técnico superior en dietética. Que hay mucha gente luego ejerciendo con su máster de nutrición y tal, que bueno, está ahí un poco la cosa, ¿no? Sí. Complicada. Para ejercer tienes que estar colegiado realmente y los únicos que están colegiados son los que tienen la carrera. Exacto. Al menos esto en Cataluña. Ah, vale. Que también puede haber alguna diferencia según comunidad autónoma. Lo digo porque hay mucha gente que viene de química o tecnólogos y me dicen, oye, Mario, soy un tecnólogo. Si hago el máster de nutrición puedo pasar con eso. Y yo digo, a ver, no te metas en... No, a mí es que yo como estoy muy concienciado con... Oye, y también he empezado en divulgación con muchos compañeros nutricionistas, aunque yo no sea nutricionista, es algo que tengo como súper claro y que veo el tema del intrusismo como algo súper negativo. Porque a nosotros también nos pasa en tema de industria. Sí. Y te decía eso por el tema de que al final, como lo veo como algo anexo a mi profesión, lo veo con cierta tranquilidad, el plan, uff, yo no me tengo que complicar tanto con los nutrientes, con tal, porque la tecnología de alimentos y la seguridad alimentaria, quieras que no es un poco más sota caballo rey. O sea, la salmonela siempre va a ser igual. Puede ser que luego haya diferencias en tema de intoxicaciones y demás, pero divulgar sobre eso es como más fijo, no va a haber tanta posida ante un cambio o a una... Aunque bueno, luego hay sus matices. También puede ser que ahora con todo el tema edulcorantes, ¿no? Luego si quieres lo comentamos, que ha salido ahora hace poquito esta semana, de que estamos grabando esto.